Hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues aquí les tengo un licuado de naranja que promete estar fantástico ya lo he probado me ha quedado genial y pues nada ahí lo tienen para refrescarse en esos calores que vienen ahora pues y si están buscando perder algunas libritas siempre con la opción de cuidarnos aquí lo tienen amigos los invito a que se queden a ver el videito y lo preparen en su casa si tienen la oportunidad de prepararlo pues dejen un comentario que les pareció porque realmente que está delicioso amigos y recuerden amigos que ya hemos abierto otro canal que solamente va a ser de jugos y licuados así que si ustedes de esas personas que les encantan los jugos y los licuados naturales por supuesto para cuidarse para hacer dieta para lo que usted esté buscando si es fanático al igual que yo los invito a que pasen y visiten ese canal porque realmente va a estar súper bueno vamos a estar subiendo cualquier tipo de ideas desde detox para las varices cualquier tipo de ideas para perder peso pues en la descripción de la caja en la cajita de descripción les vamos a estar dejando un link para que los chequeen en ese canal y vayan y se suscriban es por aquí en esta tarjeta también se la vamos a estar dejando amigos y nada aquí los tienen pues a continuación les estaremos dejando los beneficios de cada una de las frutas que estamos usando para que vea lo que usted está consumiendo y así tenga una idea de lo beneficioso que son cada una de estas frutas las frutas que están haciendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estaremos usando los siguientes ingredientes. Bueno, para este licuado vamos a estar usando dos naranjas, un mango, una copa y media de yogur sin sabor, un cuarto de nuestra piña. Un poquito de miel al gusto, agua y hielo. Pues empecemos a cortar para mezclar. Mi mango no está muy maduro porque fue el que pude conseguir. Pero realmente si usted lo puede conseguir maduro, bien maduro, pues le va a saber mucho mejor este licuado. Ya tengo mi mango ya pelado. Bueno, ya aquí tengo mis naranjas peladas. Estas naranjas que yo conseguí se pelan fácil, como pudieron ver. Pero si usted no puede conseguir de esa, no se preocupe, cualquiera le puede servir simplemente con el cuchillo, las pelas a la redonda, sin que le quede mucha cáscara exterior. Si usted tiene un jardín, pues esto lo puede poner en agua por varios días y lo puede sembrar. Después de una semana lo puede sembrar en el jardín. Le van a salir raíces por acá abajo, sin problema lo pueden sembrar. Pues aquí ya con mi piña pelada, simplemente la voy a cortar a la mitad. Y luego vuelvo a otra mitad. Eso es lo que vamos a usar, amigos. Esto lo podemos reservar para otro día. Empecemos a mezclar. Hielo. Mis naranjas. Mango y piña. Recuerden que es una copa y media de yogur, pero si no pueden conseguir yogur, lo pueden hacer con leche. ¿Qué leche? Yo les recomendaría siempre leche de almendra, leche de coco, recuerden leches vegetales. Bueno, si no pueden conseguir el yogur, pues yo les recomendaría la leche de su preferencia. Un poquitico de miel. La miel le voy a agregar solamente un poquito al gusto de usted. Ahí le he agregado como dos cucharadas. Y agua le vamos a poner aproximadamente que llegue a cubrir casi las frutas. Como ven, no se lo agregué todo. Más o menos me quedó un poquito. Más o menos me quedó un poquito. Más o menos me quedó un poquito. Bueno amigos, pues así es como queda nuestro licuado de naranja. Ahí lo tienen, toda la cantidad que me salió. Pues tiene un color súper bonito, el color que predomina es el amarillo, por la naranja, por el mango. Pues ahí lo tienen. Probemos a ver qué tal. Wow amigos, sinceramente se los recomiendo. El sabor que me predomina aquí es el de la piña con el de la naranja. Recuerden que mi mango no ha estado muy maduro, pero estoy seguro que con un manguito bien maduro, pues ese licuado les va a salir súper súper bueno. Aquí está, se los recomiendo. Y una opción más para esas personas que estén buscando cómo bajar una librita, cómo perder peso. El yogur no es muy saludable, pero igual siempre puede hacer el cambio por alguna leche de almendra, alguna leche de coco. Puede usar también algún yogur que sea fat free, o sea que sea libre de grasa, un yogur más suave, pues puede usar el yogur de su preferencia. Y nada, un vistazo más. Ahí lo tienen, está divino, realmente se los recomiendo porque está fantástico. Bueno, y si ustedes, de esas personas igual que yo, que son fanáticos a los licuados, a los jugos naturales, pues recuerden que ya está listo el nuevo canal. Lo voy a dejar por esta esquinita de aquí o al final del video, le vamos a dejar un link. En la cajita de descripción también le vamos a dejar el link para que vayan y se suscriban al nuevo canal que solamente va a ser de jugos naturales y licuados. Ahí traemos muchas opciones, vamos a traer muchas opciones nuevas y solo va a ser de jugos y licuados, amigos, recuerden eso. Así que los invito a que pasen y se suscriban, me den ese apoyo. Y nada, por allá los espero. Y si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos. Chau! Chau! Gracias por ver el video.